La presencia de más o menos 60.000 mujeres, lo que implica para Trelew un aumento en la población y circulación de gente del 60%. Para eso, bueno, estamos preparados de diferentes maneras. Por un lado, para brindar atención a este porcentaje que sumamos a la población y trabajando además diferentes cuestiones, como por ejemplo, al haber muchos colectivos circulando entre interurbanos, entre las distintas ciudades del valle, la eventualidad, Dios no quiera, la eventualidad de alguna tragedia con víctimas múltiples. Yo creo que dos colectivos, voy con un colectivo, para lo cual tenemos que estar preparados. Lo que sí le pedimos a la gente, como van a ser unos días de mucha movilización, mucha cantidad de gente, es que sea consciente a la hora de consultar al sistema de salud. O sea, verdaderamente que note que es una, que reviste gravedad, para lo cual va a consultar, que tenga en cuenta eso y que quizás los tiempos de espera sean muchos más porque si la demanda aumenta, los tiempos de espera también aumentan. Pedimos a la gente que tengan algunos recaudos. Esos recaudos son consumir alimentos que sean vendidos dentro de un lugar que esté habilitado con el nombre y el papel que habilite ese lugar, porque sabemos que va a estar dentro de la feria gastronómica, pero esto no quita que pueda haber gente vendiendo cosas por la calle. Bueno, evitar obviamente consumir productos que se estén vendiendo sin la habilitación municipal que tiene que estar exhibida en el lugar. Lavarse las manos, que parece una cosa reiterativa, pero es importante, donde hay mucha gente. Si hay una persona que está enferma, en este caso tenemos circulación en este momento viral, hay circulación de influenza como todos los años, entonces aquella persona que esté enferma, que esté con fiebre, bueno, que evite concurrir a estos eventos multitudinarios, porque puede ser un foco de contagio para otras personas que concurran. Así que en eso hay que ser consciente cada uno. Vamos a disponer de tres médicos de guardia, como es lo habitual, para la cobertura normal de una guardia en un fin de semana largo, y vamos a disponer de dos médicos más, o sea que vamos a contar con cinco médicos que vamos a estar de activa, cubriendo dos médicos, especialmente el evento. Vamos a poner a disposición dos ambulancias, cada una con todo el equipo, con el enfermero, camillero y médico, para cubrir diferentes lugares donde se realicen los talleres, que van a ser muchos en diferentes lugares de la ciudad.